Es una lucha para mí buena, y si la llevo a perder, pues ya creo que no sería lo mismo, la verdad. Estoy siendo sincero. Y ya después pensaré en el retiro, pero hay muchos que se van con máscara, pero a mí no me gustaría no le daría el chiste. Pero no va a ser en la próxima lucha, estamos hablando de futuro, en algún momento, porque en algún momento tiene que pasar. O cuando se anime, Mr. Muerto Jr., alguna lucha pascara. A taparle la boca que dice él. Sí, me acuerdo, sí, pero no se me olvida, pero estamos abiertos a esa propuesta cuando él quiera. Yo creo que mencionas darse a conocer como luchadores con estos espacios, ya hay una pregunta directa. ¿Tienes Face, tienes MSN o algo que puedas dar a la palomía? Está preguntando por aquí el Chao 135 para estar más en comunicación contigo. Chao Sol, tú tienes MSN en los Facebooks. Tengo Facebooks. Facebook, perdón, que nos pases. No tengo Facebook, porque no me gusta. Mucha bronca con eso, pero sí tengo una silla. No sé si lo puedas decir. No el personal, sino el luchador o el personal, como tú quieras. A ver, ¿cuál sería? Es nenato, nenato, arroba, con mail, punto com. Es eso. ¡Nenato! Exactamente. También es un silabillador. Como los niños chiquitos. Nenato, así. Pero Face, no, no me gusta eso. ¿Ni eso? No, no, mucha bronca, no. No me gusta Face. Ni el Twitter, nada de eso. Nada de eso, nada de redes sociales. Nada, nada de eso. No, 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 no. Mucha bronca, luego. Dejémoslo así, que cada quien se imagine lo que quiera. ¿Sí? Claro. Ok, bueno, entonces ya para casi despedirnos, dice, casi nos escucha al sol, Seús. Ok, entonces, eso hubieran dicho y con mucho gusto ahorita se lo solucionamos, carnal. Tú no te preocupes por eso ahorita te vamos a usar. Ahí estás, ahí te vas a escuchar. ¿A qué me he hecho esto? En el final, Seús, que en la página va a haber una forma que se va a entrevistar nuevamente a la próxima, dentro de 15 días. O sea, un nuevo luchador. Que escojan ellos a quien se entrevista. Ok, muy bien. Está comentando por aquí el promotor que es muy importante recordarles que se va a hacer una entrevista a otro luchador diferente. Ya, este señor es el segundo, ¿no? O sea, que el lejio y el sol le van dos. Se va a abrir una encuesta nueva. Ahí la van a estar checando para que ustedes voten por el luchador que quieren que aparezca en la próxima entrevista. Entonces, para que le voten, ¿no? Dice votar. Ahí va a estar, ¿no? Entonces, es importante que se metan, no diario, pero sí muy seguido a la página de Promotoras Atarán, que se va a estar metiendo un luchador nuevo con entrevista, con fotos y galerías, videos y luchas. Más o menos unas dos, tres veces por semana se va a estar actualizando la página. No diario, por eso digo, pero chequenle ahí. Este va a haber sorpresas. Estamos viendo la posibilidad. Ay, no sé, ni Promotoras. Ya lo estoy diciendo. Ya está chiquito. Este, la posibilidad de que hagamos alguna dinámica ya cuando se acerque la lucha, este, de algunas preguntas para poder regalar por lo menos un boleto para un niño, para luchas libres. Supongo que no va a haber problema por ahí, este, pero ya lo verían más adelante. Chequense también, este, por ahí supe yo, no voy a decir nombres ni nada, este, que estaban vendiendo camisas autografiadas de luchadores, tanto locales como de... ¿Quién será? Yo no sabía. No, 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 no. O sea, dejámoslo así, ¿no? Dejámoslo así. Entonces, este, también podríamos más adelante ahí por ahí regalar alguna camisa firmada, que eso ya... Es más para otro que un boleto. Una subasta, ¿no? Yo creo que se recorde para una... Para una buena causa, claro que sí. Este, por ejemplo, ahora que viene, este, a lo que les gusta a la gente, la verdad, este, sin hacer menos a ellos, que es, leía mucho el espectáculo de triple A, que va engalanado o va engarzado con las otras luchas locales muy buenas también. Entonces, si va firmado, por ejemplo, una cartelera con una camisa, que se pudiera subastar o de alguna manera, este, para poder hacer una obra benéfica, estaría interesante. ¿Todo mal la idea, eh? No sé, lo que digamos, con el que manda más. Ah, sí, claro. Con el que paga. Y hablando del que paga, ¿en qué trabajas, carnal? Yo. Aparte de luchador, o sea, luchador profesional, ¿no? Estoy ahorita, si entro a la... a la marina o a la policía. O sea, que hay condición o va a haber mucha condición. Sí, estamos en esa vera, en cuándo decidimos. O sea, hoy está el convenciente. No te la huele, ¿no? No te la huele, ¿no? No te la huele, ¿no? No te la huele, todo poder. Eres biznero, como yo. Así es. O sea, sale un bien, es bueno. Todo legal, todo legal. Sí, sí, ¿verdad de ahí? Todo legal. Entonces, pues bueno, no cada vez más que decirles, y muchas gracias, carnal. Y vamos a estar leyendo lo último, nada más. Dice Chao135, dice Sol, tú no tienes un juego de video favorito aprovechando Zeus a rasos paranormal. Simón, carnal, ahorita enseguida a las 9 es paranormal. Y este... ¿Videojuego favorito, carnal? El fútbol. Ahorita hablando, fuera del aire, le estoy preguntando acerca de videojuegos. Me dice que ahí que tengo algunos videojuegos de Nintendo, que son la reliquia, ¿no? Pero hay de PSP, hay de Play 2, hay de varias consolas, ¿no? ¿Te gustan los videojuegos? Claro que sí. Son los de fútbol. Y jugarlo, practicarlo. Sí, claro, sí. No fue presumido, pero cuando subo el chico, estuvo en la selección de fútbol de aquí, de La Paz. Ay, chavos. Y si se acuerdan cuántos años tenían, ahí más o menos lo pueden ver. No sugeron, no. Sí, ya. Ah, ya sé. Pues bueno, no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 personas aquí. Estamos en la sala de mi casa. O sea, en el estudio. ¿Qué es la sala de mi casa? Que está mejor que el otro del paranormal de allá, ¿no? Que parece la de la zona 6, 2, 6, 1, 2, 3. Está bien. No sé, ¿alguien más que tengan que agregar algo que quieran decir? Pues te agradezco mucho la entrevista que le estás haciendo a los luchadores locales de aquí. Estamos haciendo más, más, más que conozca a la gente, a los mismos luchadores. Y espero que voten para que la próxima dos semanas, la siguiente semana, podamos atraer a otro luchador que la misma gente escoja. Bueno, el próximo viernes no se hace entrevista a luchadores. Un viernes sí, un viernes no. Un viernes sí, un viernes no. Entonces, para que pasen entonces a la página, voten. Y el que gane, lo entrevistamos. ¿Todo más, carnal? ¿Algo que quieras hacerle? Bueno, desde luego, agradecerles por el apoyo que nos dan. Y que sigan apoyando la lucha libre aquí en La Paz, Baja, Telefón, Azul. Ok, están dando ahí saludos, dice el Aletón. Sale, sol, cuídate. Saludos, besos. Sale, Aletón. No dice besos, yo ni que aquel beso. Saluda a mi mujer, y quien me está viendo, beso a mi bebé también. Palabras, porque luego me quema. Sí, que no. Bueno, muchas gracias. Gracias, estamos viendo, ¿no? Sale, palomilla. Sale, nos vemos entonces el próximo viernes, ¿no? 15 días más, otro luchador. Vótenle, pasenle a www.promotorazatarain.com. Va a estar ahí la encuestita. Votan y ya saben, ¿no? El luchador más votos. Se va a hacer la machaca. Ya está. Dijo lo que usa, Paul. Gracias. Está bien, salgan. Estamos viendo, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.